¡Casi! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Ale, entra! ¡Abra! Está bien así, no siempre fuiste por mí Esto está peor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Colase un poquito, no me escucha Usted me está apretando Le estoy viendo hacer tremendo calor Mire que yo sé de arte marcial Y le voy a meterle un estrellón Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón No me puede dar por eso, porque así no funciona Esto no es china, esta es mi zona No es tan difícil, bien si razona Ahora toma, 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 toma Ahora toma, toma, toma Otra vez Que le veo con la mano al aire Otra vez Si me toca voy a tener que darle Otra vez Y yo lo vi y lo alevé Le doy un, le doy dos, le doy tres Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón Chino Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón Vamos Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón Ah, 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 pa' mí que este tipo es malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropienzo Ahora no me puede dar por eso Yo me muero y no comprendo este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso Chino, ¿por fin pa' dónde va? Pa' Centro Habana Creo que me pasé Parece me perdí Y yo vi que te encontré Baja la music Go to the home Vamos a hacer un video clip Jackie Chayeli Sanja, dravone, michintan Chanlipo, lungon, flor, leloto Niña, moza, trecinito